Él está sosteniendo un paraguas Él está cambiando una rueda La rana está tratando de subir Él se lava las manos frecuentemente Sostener Cambiar Tratar Lavar Tratar Él se está tocando la nariz Ella limpia la ventana Él ve la televisión por la noche Él está bajando del árbol Él ve venir a mamá Él piensa en su madre Ella recuerda la cita con el doctor Él tiene hambre Él se ладно Pu streams Él se está permitiendo Élspejó